Hola chicos, hoy hay un 4 plantas contra sondigas A nadie le importa así que Ahora vamos a reclamar nuestros premios diarios Por lo que Y ahora Le conseguimos 7 diamantes Muy bien Y reclamamos mil moneditas hoy a menos Y llegamos con juegos congelados No puedo ¡Suscríbete! 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 De esta forma no tenemos coles gratis. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!